La verdad que súper contentos y agradecidos, si bien como vos dijiste yo he agradecido en mis redes sociales, en las redes del partido también, era también dar el agradecimiento a esta audiencia también, que nos ven, nos escuchan, por todo el acompañamiento a todos los vecinos y vecinas, por haber sido la lista más votada de San Carlos Centro, hoy me acompañan Karina Bassi y Fabricio Martinelli, que son dos compañeros, lo cual hemos trabajado muchísimo con muchas actividades, como comentábamos casi en todos los programas acá, con carpas saludables, actividades, hicimos incluso una bicicleteada, recorrimos los barrios, las instituciones, y ahora en esta segunda etapa de campaña es redoblar los esfuerzos para llegar a cada vecino y a cada institución. ¿Por dónde creen que pasó el que hayan obtenido este caudal electoral? ¿Qué es lo que creen? Que usted dijo, bueno, tal vez nos ayudó, no sé, esta propuesta, esta imagen, este recorrido, no sé, nuestra historia, que venimos cada uno con nuestra historia. Yo creo que el punto estuvo en tener un plan de gobierno, en ser el único partido en San Carlos que propuso un plan de gobierno, un programa. Tenemos más de 100 propuestas para la ciudad, yo me comprometo al primer día de, si llegamos al consejo, en el primer día de sesión, de poder ingresar 10 proyectos para la ciudad. Tenemos más de 100 y queremos presentar 10 el primer día de la sesión, que son temas que abordamos durante toda la campaña, que tiene que ver con la Escuela Municipal de Manejo, que tiene que ver con las castraciones, que tiene que ver con los concursos públicos, y la verdad que lo hemos estado elaborando durante todos estos últimos meses, y que tenemos 10 proyectos listos para ingresar si las personas y los vecinos nos acompañan en el primer día de sesión. ¿Carpa Saludable sigue? Carpa Saludable sigue, sí, sí. Bueno, nuestra idea de ahora en adelante es seguir con las Carpa Saludable, es seguir visitando y recorriendo aquellos barrios y aquellas casas que, bueno, por falta de tiempo no pudimos estar en las pasos, visitarlos, y seguir también visitando a las instituciones que nos faltan. Yo creo que también el trabajo en equipo, porque realmente somos un equipo, ahora nos ven a nosotros tres, pero bueno, está también Sergio, Japper, Van Esfantini, Shoah Ibarra, creo que eso también nos ayudó, y cuando salíamos a recorrer también lo hacíamos siempre en equipo, Freddy, entonces creo que también eso la gente lo tuvo en cuenta. En esta primer, digamos, parte de la campaña, el recorrido nos ayudó mucho a entablar conversaciones con nuestros vecinos, y ver, digamos, las faltas o los reclamos, digamos, que ellos nos hacen. Como dijo Gabriel, tenemos un plan de gobierno, muchísimos proyectos para presentar, pero también dentro del recorrido que ya hicimos y el recorrido que vamos a comenzar ahora, bueno, van a ir surgiendo ideas nuevas y, bueno, y propuestas nuevas, porque esa es nuestra idea, el caminar y estar con la gente. Y hablando un poco con algún otro referente del partido, usted o gente que los ha votado, dice, bueno, también nuestra idea es que no se nos escapen votos del candidato intendente, en el sentido de que, usted sabe que puede fluctuar la cantidad de votos que obtenga el doctor Claudio Guesner en la próxima elección. Imagino que el grupo está, más allá de que tal vez el resultado para el Ejecutivo no fue el esperado, está consolidado y, de hecho, Claudio estuvo aquí y dijo, bueno, nosotros vamos a intentar, no solamente no hacer ningún tipo de alianza, sino incrementar los votos que tenemos. Esto, digo, se va a trabajar íntegramente como equipo de trabajo, más allá de las aspiraciones al Consejo y al Ejecutivo. Si bien los vecinos supieron diferenciar lo que es una candidatura intendente y a concejales, como pasa en todas las otras candidaturas al Senado, a la provincia, son muy dispares los votos, sobre todo a nivel provincial. La verdad que nosotros, yo soy un agradecido de Claudio Guesner por darme la oportunidad de encabezar esta lista y la verdad que todo el equipo sigue trabajando tanto para la campaña para concejales como para intendentes, digamos. Fabri, tu fuerte es lo deportivo y en esa historia de lo deportivo me imagino que también hay dentro de algunos de los proyectos, de los 100 proyectos que mencionaba Gabriel, hay muchos que están vinculados a eso, ¿no? Freddy, buen día. Buen día. Sí, dentro del plan de gobierno, bueno, como ya lo hemos repetido, por ahí la lista de concejales está compuesta por 6 personas que vienen de distintos ámbitos, que cada cual se especializa en lo suyo, de distintas edades y demás, y eso por ahí también nos permite llegar a un público mucho más amplio. Yo en mi caso, los temas que más me han gustado para poder abordar es la creación del Polideportivo Municipal, el programa de becas e incentivos para deportistas amateurs, la educación física o deportes para personas de la tercera edad. Todo esto está dentro del plan de gobierno, de las 100 propuestas que tiene Alternativa San Carlina para la ciudad. Y bueno, reforzar también lo que decía Cari, por ahí nosotros en los puerta a puerta que hemos hecho y estos que vamos a seguir haciendo, por ahí se da un intercambio con los vecinos, a ver, de uno llegar y decir, bueno, tenemos 100 propuestas, este es nuestro plan de gobierno, contar por ahí las que uno considera que pueden llegar a interesar más y también estar abierto a escuchar a los vecinos porque cada cual tiene su reclamo, su crítica constructiva y demás, y por ahí es algo que nos puede ayudar a dar alguna otra forma o a incluir algo más en el plan de gobierno y eso está bueno también, que haya un ida y vuelta. Hay mucha gente joven que se involucró en esta campaña política, en las cuatro listas que hay como candidato de consejo. Y uno, que hace tanto tiempo que está en esto, lo ve como algo positivo de que haya en todas las listas gente joven, gente que se atreva a debatir temas que parecía que estaban como estandarizados y no hay mucho que charlar y se van rompiendo esas cuestiones con el advenimiento de esta llegada de gente más joven, ¿no? ¿Lo toman así? Sí, lo tomamos de esa forma. Yo creo que es muy positivo, como vos decís, no solo en nuestro partido, en Alternativa, sino que en todas las listas hay gente joven. Nosotros por ahí como equipo nos hemos tratado de identificar más con los jóvenes, de buscar propuestas que los seduzcan a los jóvenes y demás. Bueno, Gaby ya desde el primer momento había hecho el reel de Instagram que se había compartido sobre la noticia del voto joven y demás, y es algo que lo tenemos muy en cuenta y, bueno, un público al que queremos llegar y queremos representar también, si llegamos al consejo. Bien, Gaby la tiene clara en redes sociales, eso no nos cabe la menor duda. Y nos enseña, nos enseña así, así igual. Bueno, se viene la campaña para el 10 de septiembre, la última, ya estamos sobre el cierre. ¿Se le imagina una campaña ciertamente tranquila, así con aguas estancas, o creen que puede haber alguna turbulencia de cara a que se están definiendo muchas cuestiones? La verdad que nosotros siempre propusimos una campaña respetuosa con todos los candidatos. Sabemos, sabemos cuáles son los que nos diferencian ideológicamente, partidariamente, pero siempre fuimos muy respetuosos con nuestros contrincantes, que para mí no son enemigos, sino que son otros referentes políticos que la sociedad también elige. Y la verdad que yo siempre me gusta rescatar el hecho de una política sana y respetuosa, ¿no? Eso lo vamos a seguir manteniendo. Jamás se planteó un tipo de confrontación en el Partido Alternativa San Carlina, lo que queremos evitar, porque la gente está cansada de la crisis económica que estamos viviendo, los problemas de violencia a nivel político también. Entonces, el laburante que se levanta todos los días a trabajar, a ganarse el pan todos los días, quiere prender la televisión y que los políticos le den propuestas y soluciones a su vida. Entonces, queremos evitar todo eso y darle soluciones a los vecinos y no problemas.